Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo te llamas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, la veo relación desde el punto tan simple como transpensacional y el psicoanálisis, que va a estar desde la vida desde que naces, uno le llama el guión de vida y el otro la historia familiar. Entonces, al final es lo mismo, es estudiar cómo han podido influir el entorno más cercano como son las familias, la educación y luego ya, pues lógicamente uno se va creando a través de los mitos, de las leyendas y cómo nos estamos formando como personas. Y en un continuo desarrollo personal y de evolución vas cocreando tu guión. Sí, vamos, la veo totalmente la primera. Lo único que tal vez esta herramienta, como bien comentaron en la primera exposición, como bien decía el propio Berme, está hecho para la mayoría. No se necesita una economía importante para trabajar porque se trata de mejorar su calidad de vida. Ya no tanto veo, es una opinión muy particular de alguien que no conoce la institucional. Es importante tenerla en cuenta. Yo no lo conozco en profundidad. Y sí, la primera impresión que me da es que uno puede hacer el crecimiento personal igualmente que tratarse una gravedad ya de una hipotemia o un trastorno bipolar. Y eso me parece una aportación muy buena. Sí, es cierto que en la institucional se puede formar una persona que su crecimiento personal lo pueda haber incorporado con otras técnicas y no necesariamente con psicología. Y esto creo que es un punto también a favor de que, si no hemos estudiado psicología de forma profesional, podamos tener una titulación reconocida y una formación en el campo de la mente. ¿Cuál es su nombre? Sí, Natalia, te senté al principio. Ah, muy bien, muchas gracias.